Pero comienzo a grabar, listo, entonces vamos a reemplazar, aquí esto sería igual a infinito menos raíz, hubiéramos puesto infinito, solo infinito, pero bueno, infinito a la 3, listo, menos 5 por infinito, etcétera, etcétera, etcétera. Más 1, y pues esto ya sabemos que me da infinito menos infinito, no lo alarguemos más porque ya sabemos que nos da eso, infinito menos infinito, listo, muy bien, hasta ahí, muy bien, listo, ¿qué hago? Primero, lo primero que yo voy a hacer, como tengo raíces cúbicas, es que los dos términos de la resta tengan raíz cúbica, en este caso, la x debe tener raíz cúbica, para que esa x tenga esa raíz cúbica, la leo al cubo y le coloco raíz cúbica, nada más, es lo que tienen que hacer de primeritas, listo, entonces, entonces acá, voy a colocar este mismo ejercicio, y acá, ¿será que sí lo coloqué bien? No, creo que no, creo que va a quedar por encima. Una pregunta, dime, ¿de dónde se tiene esa raíz cúbica de x a la 3 más 4? No, ese es otro ejercicio, para ejemplo número 2, aquí le voy a colocar 2, listo, este es el ejercicio muy parecido al 10, y también les va a servir para hacer el 8, porque es muy parecido, tiene dos términos, sino que es un poco más difícil, o sea, como tal, el más fácil de todos es el 8, listo, pero es la misma cosa, listo, entonces, en este caso, me dicen, por favor, ¿cómo me queda esta x? Para que yo pueda, para que ya esté en raíz cúbica, ¿cómo me queda? Porfa, porfa, díganme, porfa, para eso es esto, para que ustedes entiendan, ya les dije que la leo al 3, sí, raíz cúbica de x a la 3, listo, muy bien, que ahora sí entro a lo que me dice Felipe, lo que me preguntó Felipe, Felipe, tú me preguntaste esto, listo, acordémonos que el propósito es que me quede p menos q, ¿qué sería p? Ahora sí, ¿qué sería p? Aquí es 3, perdón, x a la 3, x a la 3, eso es p, muy bien, eso es p, ¿qué sería q? x a la 3 menos 5, exactamente, muy bien, perdón, Lady, muy bien, Lady, exactamente, esto es x, esto es p, y esto es q. Ahora vamos a completar el cubo, acordémonos que para completar el cubo me faltaría el trinomio, que según la fórmula es raíz cúbica de p a la 2, más raíz cúbica de p por q, más raíz cúbica de q a la 2, es una fórmula, que es lo que vamos a multiplicar arriba y abajo, ¿listo? Entonces vamos a hacer de una vez la fórmula, no escribamos tanto porque se extiende demasiado el ejercicio, vamos a escribir, entonces este lo voy a colocar entre paréntesis, para que quede como tal el cubo, aquí, y voy a multiplicar de manera, de una, lo vamos a sacar mental, ustedes me van a ayudar, por favor, ¿por qué no me queda por fuera? Ahora sí, bueno, ya me quedo así, ustedes me van a ayudar, por favor, ¿cómo sería la primera raíz cúbica? ¿Me pueden decir, por favor? ¿Cómo sería la primera? x a la 3 al cuadrado. Muy bien, gracias, x a la 3 a la 2. Excelente. Muy bien. Más, raíz cúbica, entre paréntesis, x a la 3, menos 5, x a la 2. No, 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 raíz cúbica de x a la 3, ¿por cuánto? x a la 3, menos 5. Exactamente, acuérdense que p, p es este, y primero va p, p por q, ¿no? Que sería, raíz cúbica de x a la 3, por, por x a la 3, menos 5, x a la 2, más 1. Hasta ahí bien, ¿cierto? Ahora, más, raíz cúbica de q a la 2. ¿Cuál sería? x a la 3, ¿cierto? Menos 5, x a la 2, ¿cierto? Azul. Y eso elevado al cuadrado, ¿no? Listo. Y lo coloco arriba y abajo, ¿cierto? O sea, que me faltaría también copiar eso mismo, pero vamos, hasta el momento, hasta el momento, ¿alguien no ha entendido qué fue lo que yo hice? Eso fue lo que me preguntó Felipe, no sé si Felipe ya llegó, pero eso fue lo que me preguntó, terminando la clase de la primera hora. Hasta el momento, ¿todo bien? Por favor, pregúntenme. ¿Los dos signos siempre van a ser positivos? Siempre van a ser positivos, porque eso es una diferencia de cubos. En la diferencia de cubos, siempre los signos van a ser positivos en el segundo y en el tercer término. O sea, si digamos fuera un más. Acá, si fuera un más, si fuera un más acá, ni siquiera sería indeterminado. Jamás, eso fue lo primero que yo dije al comienzo de la clase, jamás puede ser más, aquí es menos, porque si no, no sería indeterminación de infinito menos infinito. Infinito más infinito da infinito. ¿Listo? Profe, ¿y por qué le pusiste una a la 2 a el x3? ¿Acá? ¿Acá? Sí. Porque según la fórmula, ¿cómo es una diferencia de cuadrados? Mira, una diferencia de cubos. Le voy a hacer una diferencia de cubos. Hagamos una diferencia de cubos. Sencilla, esta. Se saca raíz cúbica de x a la 3, eso sería x. Raíz cúbica de 27 sería 3. ¿Cierto? Eso es una diferencia. Entonces, ¿cómo sería el resultado de una diferencia de cubos? El resultado de esta diferencia de cubos es dos paréntesis con la diferencia de cubos con la raíz cúbica, que sería x menos 3. El primero al cuadrado, el segundo paréntesis va al primero al cuadrado, eso es de casos de factorización. El primero al cuadrado, que sería x a la 2, más el primero por el segundo, que es de las dos raíces cuadradas, que sería 3x, más el segundo al cuadrado. Ese es el caso de factorización de una diferencia de cubos. Si usted se pone a mirar, si usted se pone a mirar, nosotros estamos haciendo esto mismo. Esto mismo. Esto mismo de acá. Ya lo colocó al pie. Espera, me tengo que ponerlo más chiquito, porque esto está muy grande. Es una pregunta. Espera, espérame el segundo, le contesto a uno, porque así después nos enredamos y nos demoramos demasiado. Espérame, por favor. Y necesito explicar estos dos ejercicios en 50 minutos. Por favor, espere. Listo. Si tú te pones a mirar, Felipe, si te pones a mirar, espera, pongo este más chiquito. Acá, para que se vea. Para que se vea más. Listo. Si tú te pones a mirar, estas dos cosas, estas dos cosas, es exactamente lo mismo que tú tienes acá. Esta es la diferencia de cubos. Perdón. Estas dos cosas, estas dos cosas que tú tienes acá, es exactamente esto mismo que tienes acá. Es exactamente lo mismo que tienes acá. ¿Tú qué vas a obtener? Tú vas a obtener los resultados de las raíces cúbicas. Eso es lo que tú vas a obtener, el resultado de las raíces cúbicas. En este caso, ¿por qué lo elevó al cuadrado? Tú me preguntaste. ¿Por qué? Para poder hacer el resultado de la diferencia de cubos completando el cubo, usted tiene que tener el trinomio. ¿Qué es este? Ese es el que me hace falta. Ese es el que yo no tengo. Yo tengo el binomio. ¿Cuál es el binomio? Este que está acá, que sería raíz cúbica de x a la 3 menos raíz cúbica de x a la 3 menos 5x más 1. Eso es el que yo tengo. Esto es esto. ¿Pero qué me haría falta? Me haría falta el trinomio. Este trinomio de acá es lo que yo tengo que hacer para completar el cubo. Y según la fórmula, es raíz cúbica de p a la 2 más raíz cúbica de p por q más raíz cúbica de q a la 2. ¿Ahora sí? ¿Sí, Felipe? ¿Ahora sí me entendiste? ¿Por qué hago eso? Sí. Listo. Ahora sí, Brian, dime, rápido, por fa. Brian. ¿El 8 ya se lo vi? Esa pregunta sí, joven. Es lo mismo. Ah, vale, gracias. Eso ya me lo habían preguntado. Presten atención y lleguen temprano. Listo. Muy bien. Muy bien. Después de hacer eso, ¿me pueden decir, por favor, en conclusión, ¿qué me queda arriba? ¿Qué me quedaría arriba? X a la 3. Sí. ¿Qué más? Menos. X a la 3, menos 5, X a la 2, más 1. Tres paréntesis. Muy bien, Saori. Excelente. Listo. ¿Cuál es el propósito de hacer esta, esta, completar el cubo? Multiplicar arriba y abajo por esto. Para que dentro me quede solamente lo que está dentro de la raíz. Básicamente, lo que hizo Saori fue eso. Básicamente, ¿qué me queda? P y Q. Cuando yo hago completando el cubo, lo único que me queda es P y Q. De tal manera, como con los signos que vienen. Entonces, primero coloco P, que sería qué. Lo que me dijiste, Saori. Dios mío, ¿por qué no lo puedo colocar bien? Espérenme un soñadito. Sería P, que sería X a la 3, menos Q, que sería X a la 3, menos 5, X a la 2, más 1. Listo. Para esto se hace, perdón, X a la 2, más 1. Para eso, para eso, se hace esto que está acá. Para que al final, arriba, solo me quede términos sin raíces cúbicas. Para eso se hace la completación del cubo. Para eso, para que al final se eliminen esas raíces cúbicas arriba y ya no sea indeterminación de infinito menos infinito. Para eso se hace. Al final, siempre vamos a tener P menos Q, en este caso, siempre vamos a tener P menos Q, siempre. en el numerador. Siempre nos va a quedar P menos Q. ¿Y por qué lo tengo que poner entre paréntesis? Porque ese menos me va a cambiar los ciclos. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda por qué me quedó X a la 3 menos, entre paréntesis, X a la 3 menos 5, X a la 2 más 1? Por favor, que me diga. O sea, y ya lo que hice es ahora y fue solo de una vez y hacer el otro paso. No te entendí. O sea, pues yo creo que entendí el otro ejercicio es que si así es bueno, se ve la conjuga. Eso no es conjugada, se llama el cubo. Se llama el cubo. Profe, ese menos anterior cambia los signos de lo que está entre paréntesis. Exactamente. Ese menos anterior cambia los signos que está dentro del paréntesis. O sea, ¿cómo me queda eso? Esto me queda de esta manera. X a la 3 menos X a la 3. Esperen, me toca borrarlo porque no me sirve nada copiar. Ay, Dios. Menos X a la 3. ¿Listo? ¿Cómo me quedaría más 5X a la 2? Más 5X a la 2. Más 1. Listo. Listo, profesora. Pero, ¿por qué usted hace ese chorrero que hizo en el otro ejercicio? Porque, en este caso, como ya es una fracción y está, tiende a infinito, yo ya sé, sin hacer la demostración, sin hacer la sustitución, yo ya sé que aquí me va a quedar infinito sobre qué? Sobre infinito. ¿Cierto? Ah, no, pero esperen que todavía no he hecho términos semejantes. Perdón, disculpen, no he hecho términos semejantes. Qué pena, todavía no es. Me dicen, por favor, ¿cómo me queda? Si son tan amables. 5X a la 2 más 1. 5X a la 2, gracias. Más 1. Listo, más 1. Muy bien. Listo. Ahora sí. ¿Yo qué hice? Acá en el dominador coloqué esto. Listo. Ahora sí. ¿Por qué hago ese chorrero? Porque yo tengo que saber, como me queda infinito sobre infinito, yo tengo que saber por cuál variable yo tengo que dividir. Por eso es que yo hago ese chorrero. Listo, profesora. Entonces, solucionemos por aparte cada cosa. Yo ya sé que acá me va a quedar. Esperen, esperen, que ahorita lo voy a volver a colocar. Yo ya sé que aquí me quedó, ya pasó de indeterminación de infinito menos infinito a indeterminación de infinito sobre infinito. Acordémonos que el propósito de esto es que usted divida por la variable mayor exponente. Bueno, aquí arriba sabemos que la mayor exponente es x a la 2, no pasa nada, ¿cierto? Entonces, yo voy a colocar, yo voy a colocar, acá, yo voy a colocar, ¿listo? Aquí esto. Tal cual como viene ahí. Arriba es tal cual como viene. ¿Por qué razón? Porque yo ya sé cuál es la variable mayor exponente. El problema es abajo, el asunto es abajo con tantas raíces cúbicas, no sé qué es. Bueno, yo resuelvo esta raíz cúbica y yo ya sé que sin necesidad de hacer nada extraordinario me da x a la que, ¿me dicen por favor? x a la 3 a la 2. A la 6. x a la 6. ¿Alguien no ha entendido por qué x a la 6 se multiplica 3 por 2, 6? ¿Hasta ahí bien? ¿Sí o no? Sí. Listo, gracias. Muy bien. Ahora, en este caso, en esta parte, ¿qué hago? ¿Quién me dice qué hago? Para sacar y que me quede solamente x, que no me quede esa multiplicación. ¿Qué hago? Una que. x a la 3 por paréntesis. Propiedad distributiva, se llama eso. O sea, que multiplico x a la 3, por cada uno de los términos. La primera multiplicación, ¿cuánto me daría? Me dicen por favor, aquí lo tenemos para que lo visualicemos. Aquí por favor, visualicémoslo y me van diciendo los resultados, por favor. Acá. ¿Listo? ¿Cómo quedaría? Me dicen por favor. ¿X a la qué? ¿La 9? No, se suman los exponentes, álgebra básica, x a la 3 por x a la 3, ¿qué haría? ¿x a la 6? Menos. Menos. 5. 5 x a la 5. Sí, x a la 5, gracias. Más. x a la 3. Listo, muy bien. Muy bien. El asunto no es eso, esos quedaron sencillos, ¿o no? Esos se resuelvieron, se resolvieron de una. El asunto es este, que es el que no me entendieron mucho, ¿cierto? Este, y este lo voy a hacer por aparte, para que entendamos cómo se hace. Listo. Este lo voy a hacer por acá aparte. Aquí. Listo. Esto es un producto notable. De pronto se me olvidó acordarles, pero por favor, ustedes, es la última vez que les doy la fórmula. Hay productos notables de suma y de resta. Esta es la suma de un cuadrado. Un cuadrado, así se llama el producto notable. La suma de un cuadrado. Sería la suma de un cuadrado. La suma de un cuadrado, en donde me dice, espérense, relevo el cuadrado, en donde me dice la fórmula. Es el primero al cuadrado, más dos veces, el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Esa es la fórmula del producto notable. Ahora, la resta o la diferencia, en este caso, el cuadrado de una suma, perdón. Estoy escribiendo al revés. El cuadrado de una suma se llama. Profe. Y el otro es el cuadrado de una resta. Espérame un segundito. Déjame escribir la fórmula y ya. El cuadrado de una resta. Que sería lo mismo, pero en de la mitad viene menos. Ahora sí, dime. Dime, Sabre. Es fuera de este punto. ¿Sí? ¿Te puedo hacer la pregunta? No. Hasta que no termine el ejercicio, no. Ya da dos. ¿Listo? Muy bien. Pero ustedes me van a decir, profesora, ¿cuántos términos hay en la fórmula? ¿Me dicen, por favor? ¿Cuántos términos hay en la fórmula? ¿Me dicen, por favor? ¿Cuántos? Tres. No, en la fórmula. En la fórmula inicial. Tres. Dos. Muy bien, dos. Pero en el ejercicio, ¿cuántos tenemos? Tres. Tres. ¿Qué hacemos? Si aquí en la fórmula hay dos, y en el ejercicio hay tres, pues vamos a agrupar. Entonces, agrupamos los dos primeros. Entonces, x a la tres, ¿cierto? Menos cinco, x a la dos. Estos van entre paréntesis. A la dos. Más uno. Y eso queda a la dos. Más uno. Y eso queda a la dos. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué significa eso? Que a, ah, perdón, aquí, porque le coloqué el cuadrado. Cinco x. Listo. ¿Qué significa eso? Que a, a es que el cuadrado es de la x, sino que lo puse por fuera. Listo. Esto es, ¿qué significa? Que a, es todo esto que está acá. ¿Qué es a? Todo esto que está acá. ¿Y qué es b? Entonces, sería el cuadrado de una resta. No, 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 Préstame atención. Este es el ejercicio. Entre la mitad de el paréntesis y uno, ¿qué hay? Un más. es el cuadrado de una suma. ¿Por qué razón? Porque yo agrupé estos dos y agrupé, en este caso, agrupé estos dos y estos dos serían a y este uno sería b. Nada más. El uno sería b. A serían estos dos y b sería este. ¿Entendido? Ahora sí. Ahora sí, sí. Listo. Entonces, sería el cuadrado de una suma. Entonces, a es x a la 3 menos 5x a la 2. Sería a al cuadrado, que sería, te use el primero al cuadrado, x a la 3, menos 5x a la 2, eso elevado al cuadrado, más dos veces el primero, que sería x a la 3, menos 5x a la 2, por el segundo, ¿cierto? ¿cierto? Más el segundo al cuadrado, que sería 1 al cuadrado. ¿Hasta ahí bien? ¿Alguien tiene alguna duda de qué fue lo que hice yo ahí? No, profe. Listo. Ahora sí. Este ejercicio, ¿me pueden decir, por favor, cómo lo resolvemos y qué sería? ¿Qué sería? ¿Una que una, una resta de cuadrado, de una resta? Cuadrado de una resta, muy bien, Saori. Entonces sería, el primero al cuadrado, hacemos exactamente lo mismo que hicimos ahorita. El primero al cuadrado, o sea, x a la 3 al cuadrado, es una resta, entonces sería, menos dos veces el primero al cuadrado, por el segundo, que sería 5x a la 2, por, más, perdón, el segundo al cuadrado. 5x a la 2, a la 2. Y esto lo copiamos tal cual como es. Lo estoy haciendo pasito a pasito, para que me entiendan. Listo. ¿Me pueden decir, por favor, ahora sí, ya hicimos la fórmula, ahora sí lo único que vamos a hacer es resolver, ¿cuánto me da x a la 3 al cuadrado? ¿x a la qué? ¿x a la qué? ¿x a la 6? Gracias, muy bien, Salazar. Menos, ¿cuánto me da? 2x a la 3, por 5x a la 2. Menos 2x a la 3. No, número, número, multiplicación, 2 por x a la 3, por 5x a la 2. Es x, a la, ¿a la qué? 5. 6. Porque ahí sí suman los exponentes, pilas con eso. Aquí sí se multiplican, ustedes lo que tienen es una falla de exponentes. Aquí lo que ustedes, ustedes acá en las potencias, multiplican los exponentes, pero en las multiplicaciones, se suman exponentes. Multiplicación, los exponentes se suman. En potencias, los exponentes se multiplican. Potencias es cuando un exponente está arriba de otro exponente. ¿Listo? Ahora sí, más que 5x a la 2 a la 2. ¿A la 4? No. Cuadrado, 5 por 5, 25. 2 por 2, 4. 25, y sería 2 por 2, 4, x a la 4. Propiedad distributiva con el 2. 2, 2x a la 3. Menos 5x a la 2. 10. Menos 10, perdón. Menos 10x a la 2. Más 1. Y ya, terminamos. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esta parte? Para que por favor me diga. ¿Eso es el ejercicio 1? Lo que está arriba antes. Espera, deja hablar, deja hablar primero a Brian. Dime, Brian. ¿Eso es el ejercicio 1? Este es un ejemplo. Pero, o sea, digamos, si solo, o sea, si tiene que haber 3 términos para que se pueda hacer el ejercicio 2. Sí, pero también se puede con más términos. Con 4 también se puede. O sea, con 2 no se puede obviar. Con 2 lo único que tienes que hacer es completando un cuadrado y ya. La suma de un cuadrado, o sea, haces de una. Por ejemplo, si hubieran sido dos términos, así. Yo creo que esa era la pregunta que me iba a hacer sabor. Si hubieran sido dos términos, así. Eso nos va a pasar ahorita en el otro ejercicio. Pues usted solamente hace una. 25, x a la... es 25. La pueden hacer de una. Su área, 25. ¿X a la qué? Es el primero al cuadrado. ¿X a la qué? 4. X a la 4. Muy bien. Menos dos veces el primero por el segundo. Bueno, hagámoslo como es. Después se me confunden. 5x a la 2. A la 2. Menos dos veces el primero por el segundo, que sería x a la 2. 4x. Más 4x a la 2. Eso con dos términos. ¿Cierto? Que creo que eso les va a pasar en el 8. Eso les pasó en el 8. Eso daría 25x a la 4. Ahora sí. ¿Cuánto me daría el de la mitad? Menos qué. 2 por 5, 10. 10 por 4. 40. Gracias. ¿X a la qué? A la 3. Gracias. ¿Más? Más 4. 16, porque es 4 por 4. 16x a la 2. ¿Listo, Brian? ¿Por qué hago esto y no esto? Porque aquí hay dos términos. Acá hay tres términos y me toca hacer doble suma o diferencia de cubos. Desde suma de cubos. El cuadrado de una suma, perdón. Doble o triple. En este caso, aquí me toca hacer doble suma de un cuadrado o resta de un cuadrado. Si hubieran cuatro términos, me tocaría hacer cuatro. No, me tocaría hacer tres, perdón. Me tocaría hacer tres. Pero cuando solo hay dos términos, pues usted solo hace una, porque de una vez le sale y no tiene que agrupar nada. ¿Ahora sí? ¿Ryan? Sí. Katie, dime. Rápido, que tengo como 20 minutos de clase. No, no, ya. Ya super. ¿Esa era la pregunta también? ¿Sí? ¿Esa era la pregunta o no? No, era... Es que me había confundido. No sabía qué decía después del 2 entre paréntesis x a la 3 menos 5. Pero me di cuenta que era lo mismo que estaba abajo. Listo. Listo, listo. Entonces, ahora, ese es el resultado. Lo hago por aparte para que ustedes, para que ustedes me entiendan. Ese es el resultado de esto que está acá. Espérense que esto se traba. Y esto que está acá, o sea que lo voy a reemplazar por esto. Ahora sí, ¿me pueden decir, por favor, por cuál divido? Si son tan amables. ¿Por cuánto divido? Por x a la 2 arriba. ¿Y abajo cuál sería? Y x a la 6. También es x a la 2, pero... Exactamente, muy bien, Saori, también es x a la 2, pero realmente, dentro de la raíz lo vamos a dividir por x a la 6. Ahora sí, hasta este momento, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Entendimos lo del cuadrado? ¿Ahora sí? Porfa, para que me digan. Sí, profe. Listo, muy bien. Pues ya está superado. Entonces, por eso es que el 8 es más fácil. El 8 es más fácil, ¿por qué razón? Porque ustedes solamente tienen que hacer el cuadrado una sola vez y ya. Pero es exactamente lo mismo, como yo les decía, es lo mismo. Completa el cubo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tengo que hacer? Listo. ¿Qué hice? Listo. Muy bien. Entonces, esto lo vamos a dividir. ¿Por cuánto? Me dicen, por favor. Ya me dijeron que, ah, no, mentira, ya me lo dijeron, por x a la 2. Por x a la 2. ¿Por qué no puedo quitar? Bueno, pues ahorita quito ese aluno de ahí. Entonces, aquí sería, este por x a la 2. Este por x a la 2. Este sería por x a la 2. Este ya sería por x a la 6. ¿Cierto? Este ya sería por x a la 6. Este ya sería por x a la 6. Y este ya sería por x a la 6. Listo. Ahora todos estos por x a la 6. Ustedes se van a dar cuenta es mecánico, pero es muy largo. Lo malo de eso es esto. Aquí sería x a la 6. Listo. Aquí sí, x a la 6. Voy a poner una pregunta con el séptimo punto que realizaste en la clase anterior. Sí. Es que tú al final no reemplazaste los infinitos, digamos, uno sobre x a la 2. Porque ya sí, porque tú ya sabes que los que tienen x abajo da 0. O sea, no hay necesidad porque es demasiado largo y queda más largo y pues ya sabemos que se eliminan los que tengan x abajo. No, no, no lo hagan. Sí, háganlo así. O sea, solamente simplifiquen las letras, las variables y de una vez colocan ya el resultado porque ustedes ya lo saben o no. O sea, ya de tanto que lo hemos visto lo saben, pero en este tema, ¿no? Solamente en este tema porque la verdad sería una redundancia y quedaría más extenso de lo que ya es. Es que es demasiado extenso por eso les permito que se coman ese tipo de pasos. Aquí sería x más. Más esto. ¿Cierto? Es que la verdad no se demora mucho haciendo este tipo de ejercicio. Entonces aquí sería raíz cúbica de 1, ¿Cierto? Más raíz cúbica de 1. Menos. Sí, muy bien. Aquí sería raíz cúbica de 1 más raíz cúbica de, copiemos esta parte, la otra sinidad pero está copiando. aquí haría raíz cúbica de 1 como lo dijo la señorita Salazar. Aquí 5. Raíz cúbica de x a la 5. Aquí haría 1 abajo x a la 3. y aquí sería más más todo esto. Todo este chorrero listo. Aquí sería aquí sería 1 ¿Cierto? Y aquí sería raíz. Dios mío, no se me aburre. Ahí igual sería solo la x, ¿No? Aquí sería solo la x. O sea, 10 sobre x. ¿Cierto? Aquí sería menos 25 sobre x a la x a la 2. Aquí sería 2 sobre x a la 3. Aquí sería 10 sobre x a la 4. ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Cuál fue el paso que yo me comí? La verdad no me acuerdo. De una vez coloqué el resultado, ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Los ceros. Sí, señora. Y hasta le quité los ceros. Solamente de una vez coloqué los resultados. ¿Cierto que sí? Yo no me acuerdo. O sea, aquí de una vez coloqué 1 y de una vez ni siquiera coloqué los ceros si no estoy mal. Aquí coloqué 1 raíz cúbica de 1, ¿Cierto? Si no estoy mal. Más raíz cúbica de 1 si no estoy mal. ¿De una? Si hagamos eso de 1. Queda demasiado largo. Y esto quedaría 5 más 1 más 1 más 1 y eso me daría 5 medios, ¿no? Por fin me dio algo diferente de 1. 5 medios. 5 sobre 2. ¿Listo? ¿No es sobre 3? No es 1. Sí, sí, perdón. Discúlpame. Sí. Estoy aquí hablando. Estoy desvariando. Muy bien. Muy bien, Lady. 5 sobre 3. Listo. Excelente. Y ya. Eso es todo. Vamos a hacer el siguiente. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a este ejercicio? Profe, te quedan 2 minutos y medio. Sí. No. No, todavía me quedan 13 minutos, pero ese es más sencillo. Ese no toca hacer tanto complique. Profe. Dime. ¿Tú tienes algún PDF donde estén todos los ejercicios? No. Es que no los... No. Adivine, adivine qué tiene que hacer. Mirar los videos o mirar las fotos. Bueno, hagamos esto rápido, entonces esto quedaría, este ejercicio. Mirar las fotos, amigo. Tampoco el oscuro o la flojera. Por eso los hacemos en clase, para que todo sea en clase. Aquí sería raíz cúbica de, bueno, pero eso es infinito. Bueno, infinito a la 3, menos 5 por infinito a la 2. Aquí, infinito a la 2, etcétera. Ya no es, termino, menos. Y sería raíz cúbica de infinito a la 3, más 4. ¿Listo? Ya sabemos que esto nos da, sin tanto pregámoslo, infinito sobre infinito. Y ya. ¿Listo? Muy bien. Ahora, aquí tengo que completar el cúbico. Me pueden decir, aquí tengo que elevar, perdón, alguna de las partes al cúbico. Eso es lo que tengo que preguntar. No, señora. No, muy bien. Muy bien, Salazar. ¿Por qué razón? Porque ya está en el cúbico. Simple. Por eso nada más. Ahora, pero me faltaría la otra parte que es el trinomio. ¿Me pueden decir, por favor, cómo sería el trinomio si son tan amables? ¿Cómo sería? ¿Me hacen el foie? ¿Cómo sería? X a la 3, menos 5, X a la 2 al cuadrado. X a la 3, muy bien, X a la 3, menos 5, X a la 2 al cuadrado. Excelente. Este, más, más, muy bien. Raíz cúbica de X a la 3, menos 5, Raíz cúbica, muy bien. Por, Raíz cúbica, espérate, espérate. de X a la 3, por, X a la 3, más 4, más 4, listo, más, Raíz cúbica, de, X a la 3, más 4. ¿Se va a ir en un minuto? Por favor, se vuelven a conectar. El cuadrado. El cuadrado, excelente. Entonces, eso lo multiplico arriba y abajo. Eso lo voy a multiplicar arriba y abajo. ¿Listo? ¿Cómo me queda? Entonces, arriba. ¿Me pueden decir, por favor?